los mecs de new york pues ofrecería extensión menor a 300 millones de dólares de dólares a francisco lindor así es parece que la organización del new york estaría midiendo el dinero que le ofrecerían a uno de los que se considera uno de los mejores y esto de todas las grandes ligas reciban de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos también dejen sus comentarios les saluda adoraventura deseándole muchas bendiciones mi gente ya entrando con los detalles desde las primeras horas de este viernes 19 diversos reportes dieron a conocer que los meses de new york ofrecería una extensión de menor a 300 millones de dólares a francisco lindor de cara a la temporada del año 2021 o sea una extensión de contrato en este caso el señor esto borico afirmó con la organización de queens en enero pasado como parte de un cambio con los indios de clima y hasta el momento pues no hay un futuro certero y él y su trabajo en el searfield de la ciudad de queens o sea no hay nada concreto aún todavía aparte obviamente de lo que es ya él está asegurado para la temporada 2021 así es pues un periodista que prefirió mantenerse el anonimato pues reportó que los meses de new york han realizado una oferta de extensión de contratos francisco lindor por lo por menos de 300 millones de dólares esto es solamente unos días del inicio esto es apenas unos días está esta información unos días antes de iniciar la temporada regular la cual inicia el primero de abril pues el parador corto boricua ha dejado en claro a los meses de new york y a los medios de que qué bueno que si la organización desea ofrecerlo en la decisión de contrato y negociar con él pues tiene que ser antes del opening day está apautado para el primero de abril pues una vez iniciada la campaña no pensará en esos asuntos es lo que manifestó francisco lindor pues francisco lindor llegó a los meses de new york en uno de los cambios bomba de la temporada baja pues cleveland lo envió a su nuevo equipo junto al pitcher venezolano carrasco para ellos es recibir un paquete de cuatro jóvenes peloteros lindor es catalogado por los especialistas como uno de los mejores y restos de la actualidad en todas las grandes ligas probablemente esto haga pues que se considere que el monto ofrecido por los meses esté debajo de lo que él aspira lindor ya cuenta con seis temporadas de experiencia en las grandes ligas todas con los indios de cleveland en ese tiempo ha logrado un promedio de punto 285 con 896 hits 138 cuadrangulares y 411 carreras impulsadas que dicho sea de paso en esta misma semana pues francisco lindor dijo que él era el mejor señor esto libra por libra que hay en las grandes ligas en este momento y eso no está lejos de la realidad entendemos que él tiene esos números realmente es un tremendo jugador un extraordinario señor esto y un tremendo jugador en sentido general así es que vamos a ver cuál es la situación que va a pasar con francisco lindor y los meses de new york señores gracias por estar con nosotros reciben de parte de nuestro fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes